¡Suscríbete! ¿Qué tal, auditorio? Saludándole con mucho gusto, 19 de junio, día viernes, Espacio Ciudadano, es el programa donde solamente atendemos temas de relevancia, temas de interés social y por supuesto que seguiremos insistiendo para que los asuntos que aquí tratamos en este foro de televisión los atiendan inmediatamente las autoridades a las que les corresponde precisamente darle solución. Muchísima gente nos ha pedido darle precisamente cabida a algunos temas como la seguridad pública y el agua en algunos municipios muy cercanos a la ciudad de Oaxaca. Por supuesto que ya estamos procesando toda esta información y en los próximos días los traeremos aquí a este foro de televisión. Hoy por lo pronto vamos a abordar un tema importante. Dicen por ahí algunas personas que cuando uno adquiere un terreno es precisamente por esta necesidad de vivienda que tenemos. A veces esta necesidad nos orilla a ocupar espacios en donde no hay los servicios básicos y me estoy refiriendo al agua, la luz, la seguridad, el drenaje, por supuesto. Sin embargo, conforme pase el tiempo, son las autoridades de estos municipios las encargadas de satisfacer y darle atención a toda esta gente que ha ocupado precisamente estos espacios, estos terrenos, luego de hacer un sacrificio enorme para poder pagarlos. Hoy es el tema que abordamos con una colonia muy cercana a la ciudad de Oaxaca. Se llama la colonia Rancho San Rafael y está ubicada en el municipio de San Jacinto, Amilpas. Son poco más de 3 mil personas las que hoy se ven afectadas por esta situación de desatención de gobierno, pero a esto se tienen que enfrentar además a la invasión de tierras. Hoy, cansados de todo esto que les está perjudicando, han levantado la voz, han acudido a las instancias y están tratando de llamar la atención no solamente del municipio de San Jacinto, Amilpas, que es al que le corresponde darle la atención inmediata y que durante muchos años se ha hecho prácticamente el oxiso, sino también llamar la atención del municipio de Oaxaca de Juárez, porque de alguna forma está involucrado en este tema, pero sobre todo del gobierno del estado, para que sea el eje central en la solución de este tema que hoy les preocupa. Tenemos el día de hoy como invitados a habitantes de la colonia Rancho San Rafael. Hace más de 20 años que ellos ocupan estos espacios que han comprado con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, y a la fecha no tienen ningún servicio. Hoy lo vamos a estar conociendo, pero antes déjeme presentarle esta información que también es de gran importancia. Hay un adagio popular que dice, como te ves, me vi, como me ves, te verás. Y esto se refiere precisamente a la comparación que hacen los jóvenes con las personas, con los adultos mayores. Parece muy triste ver la realidad a la que se enfrentan los ancianitos, los viejitos, no solamente en Oaxaca, en todas partes del mundo. Hemos visto maltrato hacia las personas adultas mayores, hemos visto abandono, desatención, hemos visto muchísimos hijos ingratos que terminan desentendiéndose de los padres. No se dan cuenta que la vida y el tiempo se nos va como agua en las manos. Un día vamos a tener que llegar a enfrentar esas mismas condiciones de vejez. No vamos a tener las mismas oportunidades de desarrollarnos físicamente. La capacidad intelectual sigue siendo la misma, quizás tan mayor la que tienen los adultos mayores que la de los propios jóvenes. Sin embargo, muchas veces no los valoramos, no los entendemos. Y créame que es una realidad muy triste el saber que gente en esta etapa está viviendo situaciones lamentables. ¿Esto por qué se lo comento? Porque una de nuestras compañeras de MVM Televisión, Cecilia, nuestra compañera reportera Cecilia, mire usted con lo que se encontró. Esto debería de servirnos y debe de servirnos para reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestros adultos mayores. Le invito a ver esta denuncia que hace una ancianita. Una ancianita que fue localizada aquí en la ciudad de Oaxaca, en pleno centro. La vemos. MVM Televisión se encontraba realizando un sondeo respecto a la calidad del servicio que reciben los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando una persona de la tercera edad aprovechó el medio de comunicación para denunciar el maltrato del que es víctima por parte de sus familiares. Pues no, porque mi hija, de lo contrario, pues es grosera conmigo. Pero yo no me quejo con mis hijos porque no quiero que tenga problemas con sus hermanos. Yo me aguanto, me aguanto. A la hora de comer, nomás lo que hace es una tortillita así chiquita y embarrada con asiento y una taza de café. Pero yo procuro comprar mi leche y tomar mi leche y me la tomo dos veces al día. Y comprar lo que se me antoja, porque yo no le pido a mi hija nada. Porque como no hay agua, hasta el agua no me da un poco de agua para que yo me vaya. Solo que dice que no gaste yo el agua porque la compra y se la da, la compra y es para su hijo, sus nietos y todo. Pero a mí no me da agua para bañarme. Yo voy a traer agua ahí de mi hijo, pero ya también la nuera, como que ya le enfadé que me dé el agua. Pero no les está costando el agua porque la llave, pusieron una bombita para chupar el agua y tener agua. Y ellos sí tienen agua. Pero ya estoy pensando que voy a juntar para un tinaco y compro mi agua y me quito de problemas. Sí, vino mi hijo aquí a visitarme, que está en Bellahermosa. Tuve que darse desde mi cama a otro cátero para que durmiera. Y yo me iba a quedar en la sala. Y me dijo, no, dice, porque te ves mal, vente a mi cama. Pero yo estaba en orillita, ¿no? Porque no estoy acostumbrada a dormir, yo solita. Cuando sentí, ella sí tiene fuerzas, cuando sentí, me pegó acá. Y de que sí me dolió, como que me lastimó la costilla. Pero ahorita no me sacaron radiografía, tal vez más al rato o despuésito me saquen. Uno de los familiares, al percatarse de la denuncia realizada por parte de la señora, amenazó a este medio de comunicación para no hacer pública la misma. Minutos después, llamó a la policía municipal para ser auxiliado del supuesto abuso que este medio realizaba en contra de la denunciante, a lo que el elemento policial le explicó que este medio únicamente cumplía con su compromiso de dar voz a la queja que como familiares cometen en contra del adulto mayor, actuando de manera imparcial. El familiar, inconforme y molesto con la denuncia, agredió verbalmente a su familiar argumentando ser una persona enferma sin conocimiento de lo que decía e incluso le exigió que se retirara de su casa. Con esta situación, es evidente que pese a las evidencias que pudieran tener vecinos o familiares del maltrato que sufren las personas de la tercera edad, éstas prefieren que no se alce la voz por temor a sufrir mayores agresiones. Tan solo en el estado de Oaxaca, de acuerdo a datos proporcionados por el INAPAM, al mes se registran solo dos casos de maltrato a personas de la tercera edad, lo que deja un porcentaje bastante importante de casos sin denunciar. Así lo informó Blanca Azucena Villanueva Barján, delegada estatal del INAPAM en Oaxaca, quien precisamente señala que las denuncias son escasas por el vínculo familiar afectivo que mantienen las personas mayores con sus hijos. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MBM Televisión, Cecilia Bautista. Y de verdad, qué tristeza, auditorio, ver que hay gente adulta mayor viviendo en estas condiciones de maltrato y de abandono, y no por parte de extraños, de parte de sus mismos hijos, pero como le decía y como reza el dicho, como te ves, me vi, como me ves, te verás. Ojalá y esto sirva para recapacitar y reflexionar sobre el trato que le damos a los adultos mayores. Todos vamos para allá, todos vamos para allá, acuérdense. Bueno, les presento a nuestros invitados del día de hoy, Pánfilo Matías, presidente de la colonia Rancho San Rafael. Bienvenido, Pánfilo. Gracias por acompañarnos aquí en el espacio. Mira, nuestro besito, venir aquí en su cámara, poner a decir y a dar una aclaración a todas las personas que andan vendiendo terreno, como se pasan, como dueño, como propietario. El primer señor es señora Bran Luis Rivera, o Bran Rivera Ruiz, y la señora Marilena López García, y la señora María, Rosa María Mencueiro Calderón, y el señor Teresa Matías Lorenzo, Víctor Velázquez Sánchez, Jiménez, perdón, Flavio Alavés Bautista, Valentín López García. Son las personas que pasan vendiendo predio y que no son de ellos. Los terrenos de esos lugares que le pertenece aquí la comunidad de Pueblo de San Jacinto a Milpa, durante tantos años, desde 1837, de 1840. Hay un documento que acredita la propiedad durante tantos años. Y estas personas pasan diciendo que es su propiedad. Entonces nosotros ahorita lo que queremos es que demuestren sus documentos, y ir a un diálogo con el gobernador del estado, con el presidente municipal de San Jacinto, y así también del centro, el presidente del centro. Queremos un diálogo para solucionar estos problemas durante tantos años. Y venimos sufriendo, no tenemos agua, no tenemos grenaje, calles cerradas, no hay salidas. Muchos vecinos que han sufrido. Y luego hay otros habitantes que compran terrenos, no saber qué están comprando. Hay documentos falsos, parte de cobertura, dan una constancia, dicen que ese es patrimonio para tu familia. Cuando lo checan, ya no es patrimonio, sino que están pagando terreno que no es de ellos, y están sufriendo durante tantos años. Vamos a entrar en detalle sobre esa situación que usted nos comenta, señor Pánfilo Matías, presidente de la colonia Rancho San Rafael. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Le presento también a nuestras invitadas que están hoy aquí en el foro de Espacio Ciudadano. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01-800-0077-628 2-800-0077-728-628 Gracias por ver el video.